Un indicio, un dolor en el estómago Palabras que se atoran cuando llegan al estómago ¿Cómo sacarlas? No quieren venir a jugar Son palabras con resaca, solo quieren fumar Y yo buscando un lugar para ponerle un hogar A este poema que no piensa ni en su propio bienestar No hay amor, no hay mar, no hay agua ni sal Esta ciudad está vacía, somos tal para cual Ayer me acosté en tu hombro y no era para llorar Se me salieron las lágrimas de tanto pensar Capricornio, por los cuernos de carnero Y porque nací en enero, perro, siempre fui el primero Desde que empecé de cero, traigo la vista en los cerros Y aunque a veces le he bajado, ha sido pa' ponerme serio Pasé por el cementerio Capricornio, ni tan hombre, ni tan demonio El producto de sucesos de este plano transitorio Ni tanto amor, ni tanto odio Equilibrio espiritual para afrontar cada episodio Nací el 9 del mes primero, hijo del desorden Enriqueciendo mi mente en medio de un barrio pobre Sin libros en mi casa, mi visión era estrecha Pero siempre tuve claro hacia dónde apuntar la flecha Hoy he leído bastante, he vivido el doble Y he escrito mucho más que lo que casi cualquier hombre Antes vivía dormido, pero conocí el arte Y ahora sueño despierto, ya ni tu Dios va a parar He amado como nadie, he odiado como todos Y casi olvido que olvidar es acordarse de uno mismo Me requería como el aire y aunque casi me ahogo Al final encontré el modo de respirar a mi ritmo La rutina envenena también el aprendizaje La felicidad funciona con el más raro engranaje Estoy cansado de aquí pero sin fuerzas para un viaje Por suerte me tengo a mí y a mi interior como paisaje La verdadera riqueza de este mundo está escondida En las personas que amas como para dar la vida Y yo por ti lo hubiera dado, pues ya eras de mi sangre Pero tú viste de santa lo que yo de gobernaba Y un golpe no duele menos si lo respondes más fuerte Más ponerle otra mejilla se lo dejo a los creyentes Mi gente no sabe perder, por eso ganamos siempre De este lado brindamos hasta por la mala suerte Capricornio, ni tan hombre ni tan demonio El producto de sucesos de este plano transitorio Ni tanto amor ni tanto odio Equilibrio espiritual para afrontar cada episodio Capricornio, ni tan hombre ni tan demonio El producto de sucesos de este plano transitorio Ni tanto amor ni tanto odio Equilibrio espiritual para afrontar cada episodio El producto de sucesos de este plano transitorio